Música Todos contentos llegó el fin de semana Cuando la gente descansa del oficio Unos se quedan a descansar en casa Y otros se van a brindar con los amigos Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha le nos va muy preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Sabroso Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Y la rutina es igual nunca se acaba Primero es el trabajo y después es el batería En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo mundo bailando se divierte Después del yugo nos vamos de pachanga En mi carcacha levanto a mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gastar suela y a bailar cumbia sabrosa Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y me olvido de las penas Y donde arrimo tambores y cumbia Yo soy feliz bailando con mi morena Y en cada fiesta no puede faltar la cumbia